bueno familia los ingredientes que voy a estar usando para estas empanadas de plátanos verdes voy a estar usando tres plátanos voy a estar usando también yo lo voy a hacer usted lo puede hacer de un guiso de pollo puede ser pollito con cebollita lo que usted quiera clase de carne que usted quiera hasta de queso queso mozzarella yo voy a hacer por lo menos dos de queso mozzarella ya está en el quesito ya de este queso mozzarella me voy a estar haciendo por lo menos como dos de ellos pero yo lo voy a estar haciendo los demás de shake steak aquí tengo tres dientitos de ajo tengo cilantro tengo este cebollines verde tengo cebolla blanca y tengo pimientos rojos eso es lo que yo voy a usar para mí shake steak eso es lo que va a ser lo que voy a estar usando yo para las empanadas usted lo puede hacer de pollo usted lo puede hacer de queso usted lo puede hacer de con beef usted lo puede hacer de lo que usted quiera ok entonces lo que voy a hacer ahora voy a darle unos tajitos a los plátanos y ponerlos en el microondas por 40 segundos alexa 40 seconds microwave 40 seconds power change ahora tengo el agua que está hirviéndose voy a cortarlos así ve en tres los bebé lo voy a ponerle en agua al bill y cuando esté en red y lo saco para ir al próximo procedimiento ok familia ya saqué los plátanos los tengo en el bowl para machacarlo pero quería enseñarle que ahora estoy este sofriendo las cebollas el cilantro y todas esas cositas así para después entonces cuando usted es ready ponerle cuando hablan en un poquito ponerle el shake steak cocinarlo echarlo hacia el lado y bregar para hacer la masita para hacer entonces las empanadas entonces vamos a ir a machucar los plátanos verdes bueno familia ya estoy machucándolo y lo siente un poquito como medio durito en machucar le puede echar un poquito de agua ok porque usted quiere hacer una masa buena un poquito y hacer una bolita un poquito y hacer una bolita vamos a ir a machucar los plátanos ya que tenemos así lo voy a aplastar un poquito yo lo voy a hacer del grande que a mí me guste yo no lo voy a hacer tan exagerado usted lo hace grande de que usted quiera ok solamente por dejarles dejarles saber yo lo voy a hacer de grande que yo quiera así mismo lo voy a hacer yo le pase el rolo lo saco para atrás así le voy a echar un poquito de la carne déjame ponerme guante déjame ponerme guante porque voy a coger la carne así con la con la mano remojo un poquito así oh yo dije que le iba a poner un poquito de sabor al plátano y le voy a poner un poquito de adobo aquí arriba ahí estamos bien ese es mi estilo usted lo hace como usted crea y el círculo no tiene que quedar porque después como usted va a hacer el la marca con el con el bolsito así no importa si está más para allá más para acá lo que sea la cuestión es que yo le voy a poner la carne aquí y después lo voy a cerrar y ya usted verá así mismito me quito el guante porque tengo que doblarlo ahora entonces ahora lo doblo y a mí a mi estilo eh ya le puse el plátano ya le puse ahí hice la formita si sobró carne pues no hay problema ya le hice la formita mía ve ya lo saco para atrás ve este plátano que quedó aquí es para hacer más bueno familia voy a coger un poquito de la masa del plátano y si coge de más no hay problema si coge de más no hay problema hago una una bolita la vamos a poner ahí voy a poner el papel voy a poner el papel aquí ahora ve lo voy a aplastar un poquito más con el rolito ya que lo tengo ahí entonces voy a coger con el rolito y no lo puedo no lo quiero poner muy finito y aquí le voy a poner la carnecita 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 puede ser de pollo puede ser de lo que usted quiera yo quiero de steak ve así una cebollita y no ponerle tampoco mucho para que tú me entiendes lo pueda saborear bien ve así está bien no tan exagerado entonces lo voy a doblar ya dobladito voy a coger el platito y ahí le hicimos la vueltita lo sacamos para atrás mire qué belleza le sacamos esto que tiene aquí alrededor porque esto lo vamos a rehusar de nuevo familia cosa bella mire qué cosa bella familia mire qué cosa bella familia y lo ponemos hacia el lado cuando lo vayamos a freír el aceite tiene que estar bastante aceite y que esté calientito cosa de que cuando usted lo ponga eso es vuelta y vuelta la que usted vea que se dora ya está porque ya esto está cocido y el plátano está cocido es solamente darle color y sacarlo para afuera ok vamos a hacer otro más hacer uno bastante grandecito para que me de ahí formamos una bolita ponemos ahí doblamos hagamos una aplastadita pues y ahora que yo la aplaste un poquito y con el rolo lo voy a acabar de de aplastar un poquito más voy a ponerle el cantito de steak ahí así 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 mismito no mucho veis cosa de que como quiera está comiendo bueno ahí veis entonces cogemos y doblamos así veis mire va haciendo así y después cierra ahí veis y cerramos y cerramos y cogemos con el platito lo ponemos encima veis para hacerle la la marquita y lo ponemos ahí arriba y con esta parte nada más usted lo va a aplastarlo así para adentro usted lo coge así de esquinita y lo sube un poquito lo aplasta hacia abajo y le hace así veis y mire lo saca de suavecito desde la esquina aquí o sea de que no se vaya a abrir de ahí y todo lo que saque de al lado pum de nuevo otra vez para hacer más mire que chulería y le voy a enseñar este otro mire que belleza veis ahora vamos a freírlos bueno familia vamos a ponerlo que ya está el aceitito ya calientito no hay que respetar la la manteca hay que respetarla no quiero moverlos quiero dejarlos así mismito freírlos así mismito le doy vuelta lo dejo por lo menos como tres o cuatro minutos por un lado y tres minutos por otro siete minutos en total para afuera así mismo también lo puede hacer con amarillos también y los amarillos que tienen que quedar deja que yo consiga amarillos para hacerlo también con amarillos amarillos con el dulcecito ay mi madre no hay más y después ahora una salsita uno al lado no hay más nada que buscar bueno familia nos vemos bueno familia pues nos vemos ahorita cuando usted al otro lado para cortarlos y comerlos para probarlo bueno familia los dejo para entonces sacarlos para darle una probadita bueno familia y así fue como quedaron las empanadas miren que delicia mire 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 que cosa chula mire mire que cosa chula mire mire eso mire eso mire 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 m y entonces vamos a coger y le damos a dar la cortadita escucho eso verdad mire que cosa bella mire que cosa bella familia mire familia la mitad esto es sweet chili bien rico que yo se lo he hecho todo el pollo a todo no y también chiracha bien buena que muy bueno familia espero que lo ven casita estas empanadas de plátano verde están a otro nivel imagínate cómo sería la de los amarillos plátano amarillo mi madre ya sabe lo que tiene que hacer deditos hacia arriba compartan este vídeo con sus familiares si hay un familiar o suyo está buscando la receta dígale que vaya al toque boricua porque si tú me sigue ellos me van a seguir también me sigue no me sigue así que nos vemos en el próximo vídeo